El astro del cuadro merengue, Emilio Butragueño, estuvo en la capital oaxaqueña donde participó en la alianza entre Microsoft México, la Fundación Real Madrid y la ONG Española CESAL. El director de la Fundación Real Madrid, Emilio Butragueño, destacó que este convenio tiene la finalidad de fortalecer lazos de apoyo para mejorar la educación entre niños y jóvenes que se encuentran en situación de riesgo social. En tanto, la directora de la organización oaxaqueña Crecemos dijo, María del Socorro Angulo señaló que con esta alianza los niños y las niñas de los sectores más vulnerables van a tener acceso a la tecnología de punta y así mejorar su nivel educativo. Socorro Angulo dijo que la escuela sociodeportiva inició sus actividades en la Colonia Pintores en el 2012 y apuntó que a través del deporte se va a buscar que los niños y jóvenes se diviertan sanamente, además de que se busca conseguir la integración en determinados grupos. Por último, la figura del Real Madrid al término de dicho evento se tomó fotos con el público que se dio cita en la cancha de la Colonia Pintores. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.